12 del día, por Foro TV, aquí nos vemos. Vámonos a los temas del bolsillo, Ana Laura, Alanizana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Dejar las cosas al final es muy común entre los mexicanos. Y en la revisión del auto antes de salir de vacaciones no es la excepción, y es que se estima que 6 de cada 10 personas lo hacen un día antes de viajar. La temporada de vacaciones es ideal para salir a divertirse a la playa, el campo, visitar algún familiar, zonas arqueológicas, ciudades coloniales o campamentos, solo por mencionar algunos. Por ello es importante revisar nuestro auto antes de salir, así evitamos una posible falla en el vehículo. Es importante considerar varios aspectos. El primero de ellos es la revisión de tu vehículo para que se encuentre en óptimas condiciones. Se recomienda que una semana antes de iniciar tu viaje lleves el vehículo con un especialista, con un mecánico, para que revise puntos importantes, como lo es parte del motor, el nivel del aceite, los neumáticos que estén bien, sobre todo los frenos que deben de estar en óptimas condiciones. Si revisas que tu coche se encuentre en las condiciones adecuadas para salir a carretera, también evitarás gastos imprevistos, si llega a poncharse la llanta o se queda sin frenos, por ejemplo. Parte de la planeación de unas vacaciones es contemplar el horario de salida. Evita hacerlo después de salir del trabajo o por la noche, ya que es cuando estás más cansado y puedes encontrar mayor tráfico, y eso no te pondrá de muy buen humor. En cambio, si lo haces por la mañana, los niños podrán dormir un rato más. Lo harás con mayor calma, pues descansas de la noche anterior y tienes mejores condiciones de manejo, y si tuviste algún contratiempo, tienes todo el día para solucionarlo. El horario recomendado es salir a las 7 de la mañana aproximadamente. Antes de salir de viaje, tú debes de considerar llevar un seguro. Si es importante, porque si tienes un contratiempo, puedes llamarle directamente a tu aseguradora para que te brinden el servicio vial. En dado caso de que no cuentes con uno y tienes algún percance, lo mejor será hablarle a Los Ángeles Verdes al número gratuito 078. Ellos son de la Secretaría de Turismo y brindan apoyo a los viajeros que transitan por las rutas carreteras del país con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los 365 días del año. Brindan orientación e información de los destinos y atractivos y servicios turísticos estatales y regionales. Además, asistencia mecánica y radiocomunicación de emergencia. Auxilio en caso de accidentes y auxilio a la población en general en caso de desastres. Ya por último, no olvides llevar toda la documentación legal, como son la tarjeta de circulación, la licencia de conducir, la identificación oficial y póliza de seguros. Estas recomendaciones te ayudarán a no tener ningún percance y a tener un viaje seguro. Un desperfecto en carretera cuesta entre 10 y 15 mil pesos por concepto de servicios de una grúa, deducible del seguro, daños a la carretera o a las vías de comunicación. Y si no cuentas con una póliza, el precio se puede triplicar. Enrique. Gracias, Ana. Vámonos ahora con Ernesto Piedras. Vamos a platicar del mercado de las tabletas en México. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Muy buenas tardes. Hola, Enrique. Gracias, Ana.